Con el corazón yo quise jugar para demostrarte mi valor Sé que me engañé, que no lo conseguí, en mi propia red, sin querer caír Dejé sufrir, tuve que llorar, para conseguir la libertad Todo terminó y ahora estoy sin ti, en mi propia red, sin querer caír Ahora que estoy sola más me acuerdo de ti, con la libertad no me siento feliz Tengo que aprender de nuevo al caminar, de mi propia trampa yo no sé escapar Fue mi alcalde, no me hace escucho tu voz, tan nuevo, nuevo, cierto y nadie está justo a mí De mi propia red, no sé cómo salir, quisiera estar de nuevo junto a ti Tuve que sufrir, tuve que llorar, para conseguir la libertad Todo terminó y ahora estoy sin ti, en mi propia red, sin querer caír Ahora que estoy sola más me acuerdo de ti, con la libertad no me siento feliz Tengo que aprender de nuevo al caminar, de mi propia trampa yo no sé escapar Tengo que aprender de nuevo al caminar, de mi propia red, sin querer caír Tengo que aprender de nuevo al caminar, de mi propia red, no sé cómo salir, quisiera estar de nuevo junto a ti Ahora que estoy sola más me acuerdo de ti, con la libertad no me siento feliz Tengo que aprender de nuevo al caminar, de mi propia trampa yo no sé escapar